Viviana Zapata, usuaria de la vía férrea, indicó que estas obras de mantenimiento corresponden a la solución de una problemática que se venía presentando en este sector producido por unas alcantarillas obstruidas. No, o sea, lo que están haciendo es, están haciendo mantenimiento en la vía férrea para evitar el hundimiento, entonces hace cambio de alcantarillas, porque no da abasto, porque tienen que estar drenando el agua que se reposa, digamos en el bajo del lado derecho, para que pase al lado izquierdo, porque se estaba represando toda el agua, entonces lo que hacía era que se empezaba a desbarracar, todo se iba desbarrancando, entonces tienen que hacer esos cambios. Como ve, pues estaba obstruida toda la alcantarilla, entonces le hicieron cambios por tubos de concreto, tubería. Indicó que los pasajeros deben hacer transbordo, es decir, caminar 50 metros aproximadamente para poder continuar con el viaje. Pues, lastimosamente deben de realizar transbordo, sí, tienen que llegar hasta el punto donde están las obras, bajar toda su carga, sus motos, en el caso del carro motor, siempre le está esperando uno al lado contrario para ya terminar su ruta con los pasajeros. Por su parte, Luz Marina Isaza, quien hace 20 años utiliza la vía férrea como medio de transporte, indicó que es aburrido, pero necesario. Que nos ayudará a cargar todas las maletas, bien, pero bien, pero sí muy aburrido, ojalá arreglen eso rápido.